No eres perfecto, por cierto, por cierto Y también por negro, el cero puede hacerlo Siempre yo te desintegro Puede hacerlo, a este tipo yo le pongo fin Se parece a Arranca, de que sale con usted Sabes que sí, y te digo neto Sabes que quien, el reto lo Tiro la metralla porque sabes que esto podría Porque sabes que la bata y la arcarita se apantan Porque sabes que la nota no se brinca, ya la valla Sí, y mira, estoy tirando pinas Porque sabes que la nota ya te trago aquí novia Porque tú eres la novia de la niña que se muere Porque sabes que la nota este golpe un golpe que quise Sigo, y ahorita, te tiro como si eres Porque sabes que la nota mi estilo que ya te difiere Sí, ya te difiere ¿Qué te pasa? ¿En serio? Todo el tipo este se queda en su casa ¿Por qué se queda en su casa? Por una razón En esto fue darte lo que era esta perdición En serio El tipo siempre le meto pata Se queda en su casa viendo la gata En esta novela En esto fue tu suerte la secuela Y ahora se estupara el que patea igual tu vela Ah, ya Siempre, siempre te condeforo Si alzas los brazos, se mueren todos Sí, porque sabes que estoy haciendo el luce Cabrón, la neta Si levanta el brazo está apestoso Tienes que mi brazo aquí se encuentra que espeso Pero la verdad, nadie puede ser más que peligroso Sigo, querida Te voy a decir mira Porque me voy por la cara ¿Acaso me tienes miedo? Porque sabes que la nota Con tu estilo ya te queda Sí, querida Te voy a respirar las ritas Porque sabes que la nota Con tu estilo ya te derritas Como si fueras paleta Porque sabes que la nota Yo soy un papu Que se quito tirado en la banqueta Se creció Tirado en la banqueta Y en el culo dentro Una chancleta Una bicicleta También lo que se respeta En esto puede ser lo que yo soy El vendetta Soy tu amenaza Soy yo el HP Oye cabrón Tú no tienes esta filidez Verdad Vas a ver siempre Te condecoras Todos y te conocen En tu coroña La rezadora Yo Allí en mi barrio Te hice una rezadora Porque sabes que mi estilo No puede con mis rolas Porque sabes Y ahorita Te voy a tirar mucho Deja de mirar pa' arriba Porque se te van los ojos Como si tuvieras disco Porque sabes que es el risco Ya me pasé Y el HP Porque te hace los anicos Me hace los anicos Mira En esto si fue fácilmente Este tipo lo pago Puedas explotar O siempre Aquí te odipago En serio Puedas hacerlo No busques Ni trabajo Los tan tontos Que todavía creen Los reyes magos Yo Porque sabes Cómo se escucha mi voz Yo soy tonto Tú más tonto Por creer en Santa Claus Porque le pides Juntas Y sabes que soy un objeto Porque sabes Que las cosas te tiran Con desmadre Sabes que los regalos Te los trae a tu padre Por favor Ya conciencia Ya tenemos conciencia Porque sabes Que eso ya no se trata De ciencia Se trata de hacer Que fluida el rap Porque sabes Que conmigo Tú no puedes ya carnal Porque sabes Que te tiro Y estoy ya diciendo Porque sabes Que mi estilo Te mata flujiendo Porque sabes Que tú Mañana ya la armas Sabes Que mi estilo Te queda Con las fargas Con las fargas No puedo contigo Cabrón Si no dices Nada Nada La traes Siempre preparada En el niño Pero a solo Siempre ensalada Ensalada Por hacerlo Siempre separada Cada rima Por hacerlo Yo soy la carnada Soy mi paga Por hacerlo Aquí no se fiche Pero Me quiere tanto Que me trajo Un graniche Se va Se va Siempre que se muere Pero si te caro Ya sabes Que siempre Coli Seré Ya Así que luego Mira Esto no me aguante La bicicleta Siempre tiene Su estampa De cartel de santa Cartel de santa Porque sabes Que la neta No te voy a dar caso Porque sabes Que eres Que la chava De a ti Te haga caso Y ahorita Como quede Hablas con la chava Que Que no estáis Pegue Si Y ahorita La neta Si Porque sabes Que la neta Estilo es fingido El vato Pues cachaba Porque el pobre Está fingido Está fingido Porque no tiene Novia Porque sabes Que la neta El vato Lo botaron Porque cuando Vieron Que no Era más Que un paro Era más Que un paro En el freestyle Tú solo Eres un pargo Un pargo Esto Pueda Solo Es un relato Oye Te voy a dar De peso Y como Un matajo El taco Si Se que Yo me trago Pegue Y solo Pueda Solo Quieres Que No te Pegue Te Pegue Que Este Siempre Siempre Me Aburre Él Siempre Trae Pegue Pero Tiene Pegada La Mugre